Hola que tal, muy buenas tardes, que onda gente, que onda banda, como están, pues bienvenidos una vez más aquí a su programa Horizonte TV, estamos una vez más después de que no tuvimos la anterior transmisión, pues bueno aquí estamos otra vez acompañándolos, trayéndoles puro flow, pura palabra aquí chida, y aquí tenemos un invitado muy especial, nos ha conocido como Ángel77, la esencia, si te puede, si te puede, brother, que gusto, que gusto estar acá en tu programa, me siento muy contento, saludos a toda la gente hermosa de Mielclán, Veracruz, estoy muy feliz, soy Ángel77 de la esencia, para los que no me conocen, cantante de música urbana, también pastor de Ministerio for Grace, y bueno bro, me siento genial, aquí andamos para compartir y pasarla bien, claro que sí, claro que sí, y bueno, pues antes empezáramos a hacer como que un pequeño chismógrafo, a ver, que onda, a ver, este, eres cantante, eres artista, dime cuántos años tienes, llevas en esto, wow, pues ya tengo rato, brother, tengo más de 10 años cantando música urbana, cinco producciones, viajes por toda Latinoamérica, wow, o sea, el creador nos ha llevado a varios lados, y ha sido algo bien bonito, porque yo nunca hubiera imaginado que un chico de Mielclán, porque yo soy de Mina, pudiera salir ni siquiera a la esquina, yo así pensaba, yo decía, no, yo no voy a ir ni a la esquina, ni a, no voy a ir, ni a José de Acá, que bueno, saluda a la gente, José de Acá, que no es que sea, no, 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 no voy a ir ni a Acá Cantar, ni a la esquina, ni en el parque me invitaban de aquí, ni a tal ciudadano, no, 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 y yo decía, no, no se va a poder, pero uno confía en Dios, ¿no? Uno confía en el creador, uno tiene fe, uno cree en sus sueños, Primeramente en Dios y luego en los sueños Que Él ha depositado en nosotros Y con un corazón dispuesto a servirle Con muy pocos recursos Pero con las ganas y la energía De poder lograr algo Empezamos brother, empezamos haciendo Diferentes negocios para poder Financiar la primera producción Que salió en el año 2010 Llamada Ejecutivo Positivo Ejecutivo Positivo Esa fue la primera producción De hecho, para la próxima les voy a traer los discos Para que los vean No sabía que íbamos a hablar de música Pero que cool, gracias Y bueno, pues ahí está la primera producción Ejecutivo Positivo Es una gran producción Esa, ¿se puede decir marca? Bueno, esa me la Bueno, eso lo maquiló Sony Music Fue una producción que lo maquiló Sony Fue una cosa impresionante Es un disco inyectado, la mejor calidad La mejor producción, las mejores pistas Ya luego por ahí del año 2012 Sí, por ahí Lanzamos la segunda producción Que se llama Conciencia Angelical Esa me la produjo un rapero Que quiero mucho Que un saludo te mando bro Porque te voy a mandar el link de esto Así que Que se llama Marto Y él este Me trabajó esa producción La segunda que yo hice Conciencia Angelical Y pues también fue un gran disco Un gran material Y bueno, pues estoy muy contento de estar acá Luego tercera, cuarta, quinta No sé de qué quieres que te platique Pero la música es maravillosa No, así es La música es universal Es un lenguaje universal En el cual tú puedes expresar diferentes ideas Claro Expresar diferentes cosas Y pues a través de la música Nosotros podemos llevar un mensaje positivo ¿No? Creo mucho que el Señor está buscando eso Que nosotros expresemos lo que Él nos ha dado acá En su palabra Y qué mejor hacerlo Que a través de la música A través de las tendencias A través de todo lo que está en las redes sociales A través de todo lo que está de moda también Porque a veces, lamentablemente El cristianismo o la religión Quieren cerrar a Dios o su mensaje en una caja Una caja de cristal Y no queremos realmente ir a aquellas personas Que necesitan este mensaje Sí, más que nada es compartir a otras personas Y llegar a más personas No, y te felicito por lo que estás haciendo Le felicito también a mi amigo Raúl Te felicito a ti por lo que están haciendo acá Creo que es muy bonito poder llevar el mensaje De una manera diferente Porque están en un medio que pues no es religioso Y están llevando un mensaje positivo a la gente Entonces gente, compartan esto Que está buenísimo este programa Está buenísimo esto Está chido, está bueno Por favor, compartan esta transmisión con un amigo Avísale a todo, a tu tía, a tu tío, a tu género A todo mundo Este hombre anda con todo Claro, claro Si tienes alguna pregunta para Ángel ahí en los comentarios Pon y aquí vas a estar respondiéndonos Así que vamos a estar checando la caja de comentarios Oye, hablando de la música Bueno, aunque yo no salgo del cuadro Este, pero hablando de la música Este, como bien decías tú A veces nos encajonamos en ciertos moldes O costumbres Pero así como la música va avanzando A veces este, nosotros tenemos que tener también una mentalidad De igual de esto De avance Sí ¿Cómo tú ves estas nuevas tendencias de música? Pero aplicándolas a un género en el cual nosotros nos es Pues nos distinguimos que es el género cristiano El género que alaba a Dios en cualquier género de música ¿Qué nos puedes compartir acerca de eso? La música es muy poderosa, definitivamente Y creo que el mensaje Hoy en día el género de trap El género de rap El género del hip hop Que a mí me encanta No es un género malo Lamentablemente el mensaje de este género es negativo Entonces, se promueven cosas que no son tan agradables A mí sí me gusta escuchar diferentes tipos de raperos No necesariamente cristianos Pero obviamente no me va a gustar escuchar una letra que daña mi alma Daña mi mente Entonces, ocupar estas herramientas Porque Dios es un Dios creador El enemigo o el diablo o el satán Como tú le conozcas O la suegra, no sé Está siempre dispuesto a tomar lo que no es suyo Y a echarlo a perder A tomar lo que el creador ha hecho Y a ocuparlo para él Porque es una copia barata Lo que Dios quiere es que nosotros ocupemos estas herramientas Para llevar ese mensaje positivo a la gente Entonces, no solamente soy yo Hay muchos colegas que están haciendo música Para poder llevar este mensaje al mundo entero A través del trap, a través del rap, a través del reggaetón Dijiste algo muy importante Y que a veces esto no lo logramos entender Pero realmente el que es imitador es él Nosotros somos los originales Y a veces piensan que nosotros somos los que imitamos a ellos Cuando es al revés Lo que pasa es que a veces como que no logramos entender Pero toda la originalidad siempre va a ser de Dios Y él es el imitador Por eso es que no tenemos algún pendiente Con poder tener una relación con un género Y las nuevas tendencias Como decís tú Lo que está pegando mucho es el trap El trap está tremendo Todo urbano Yo tengo mi última producción trap Tengo un tema que me encanta De hecho, este año Vamos a empezar a subir los temas a YouTube Vamos a empezar a hacer sus video lyrics Vamos a empezar a estar en páginas A monetizar Tú sabes, bro Páginas a nivel mundial Páginas seculares Importantes del género de reggaetón Vamos a estar ahí promocionando En el género de reggaetón Varias de nuestras canciones Canciones que son Un mensaje positivo Pero la música, el género Nos permite poder llegar A esa gente A esa juventud Que está perdida por ahí Y no es que la gente No la podemos encontrar Porque sabemos dónde están Sino que falta que los guiemos Estos jóvenes Que necesitan tanto este mensaje Que está necesario Exacto Porque más que nada Es que llamar la atención a los jóvenes Porque igual luego Cómo les llaman más la atención Pues el retón Todo eso que te transmite cosas buenas Entonces es que nosotros Como cristianos Como alguien que quiere transmitir Un mensaje diferente Pues hay que llamar la atención También a los chavos Claro, claro Y hacer buena música Claro, claro También con calidad Con todo el flow posible Con todo el reino Y con todo el flow Ya sabes No, pues aquí está Ángel Y bueno Ahora entremos en el tema Que nos preparas un tema ¿Qué tema preparaste para hoy? De hecho, mira Van a poner un poquito más cobre Vamos a quitar mi saco A ver pues Para estar más cobre Ya hace calorcito Ya hace calor aquí Sí, porque si no me voy a asar Este, le voy a hablar Un poquito del reino A mí me encanta mucho El tema del reino Porque Es lo que el creador Lo que el señor Vino a traer a la tierra Lo que él quería para nosotros ¿No? Fíjate Este, mi brother ¿Cómo te llamas? Brian Brian, mi brother Brian Fíjate, hoy en día Los sistemas de la tierra Están fallando El sistema de salud Está fallando El sistema de banca Está fallando Los sistemas políticos Están fallando Políticos están fallando Muchos sistemas Están fallando Las estructuras Porque cuando los sistemas de la tierra Fallan Es donde el sistema de Dios Es donde el sistema de Dios puede entrar Claro Exacto Cuando los sistemas de la tierra fallan Es donde el sistema de Dios puede entrar Y yo les quiero explicar algo muy sencillo el día de hoy Para que podamos entender y entrar un poquito en esto Dios, como nosotros lo conocemos El creador A mí me gusta decir el creador O el eterno Él trajo algo llamado El reino a la tierra ¿Sí? Hay un texto que me encanta Que se encuentra en San Juan 3.16 Que dice Un texto muy conocido Si me puedes decirlo por favor Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado su hijo unigénito Amó Dios al mundo Para que Para que todo aquel que no se pierda Más tenga vida eterna Fíjense que bonito lo que dice la escritura Porque de tal manera amó Dios al mundo Toma de foto a la palabra mundo Cuando nosotros leemos en la Biblia Y si a ti te gusta leer la Biblia Y dices No, pues mira que bonito es Que hay secretos en la Biblia Porque a mí me da un poquito de risa Luego cuando veo o escucho gente Que cuando alguien dice Leo la Biblia Ah, se burlan ¿Y qué onda? ¿Por qué te burlas? ¿No tienes idea que la Biblia es lo máximo? O cuando la gente, por ejemplo Este, le preguntan Oye, ¿qué libros te gustan? No, pues la Biblia Y él lo toman como un ignorante ¿No? ¿Te das cuenta? Ah, sí, sí No, hombre Olvídete de eso La Biblia es un libro impresionante Es el libro más Y no es porque sea cristiano O sea, pastor Sino porque realmente No es un libro que encierra tanta sabiduría Yo le llamo códigos de reino ¿No? Y uno de estos códigos de reino Es el siguiente Porque de tal manera Amor Dios al mundo La palabra mundo En el original ¿Qué significa el original? El idioma en el cual se escribió la Biblia El idioma original El Nuevo Testamento También se encontraron algunas partes en hebreo Y en griego Te voy a hablar del griego La palabra mundo Es la palabra cosmos Con K Cosmos Y la palabra cosmos Significa Sistemas que controlan la tierra Lo voy a repetir Porque quiero que se entiendan muy bien Y que la gente que nos está viendo lo entienda Es un poquito de calor Sí, sí, sí Sistemas que controlan la tierra Entonces La Biblia dice Porque de tal manera Amor Dios al mundo Cosmos ¿Qué significa? Sistemas que controlan la tierra Entonces no está hablando del planeta físico Cuando leemos este texto Pastor Raúl La gente piensa Que se refiere al planeta físico Que se refiere al planeta tierra Pero no Se refiere a sistemas Que controlan la tierra Entonces El Señor Jesús nos dice Porque de tal manera Amó Dios O sea A estos sistemas Que controlan la tierra Y es lo que hablábamos ¿No? Dios no quiere que nosotros hagamos esto Uff Esa persona no conoce a Dios Le hago fuchi Esa persona no conoce a Dios Yo no le puedo hablar Tú en la escuela por ejemplo Me imagino Tú le hablas a todos Sí a todos No sé Se te ve que es un tipo de flow ¿No? Claro que sí Es un influencer Es un influencer Por lo mismo Porque tú sabes Que Dios los ama a ellos también Claro Entonces tú no Tú no le haces fe a esa gente Porque tú no eres religioso Los religiosos Le hacen fe a la gente Porque dicen No, no, no Esos pecadores De algún lado Fúchila, fúchila Pero porque de tal manera Amó Dios al mundo O sea Ama estos sistemas Entonces Me encanta lo que dice Jesús Porque primero nos dice Que lo ama Ahora Fíjate lo que dice también Ya sabemos Que dice el Señor Que ama al mundo Ahora vamos a buscar Otro texto Que quiero que me ayuden Tiene mi libro por ahí chicos Y también la gente linda Hermosa Chula Que está en casa Quiero que también me ayuden Con esto Permítanme tantito Que se me Se configuró Fue por acá esto ¿Cuál es? A ver ¿Cuál es? Génesis 1-1 Por favor Ahí está Dice en el principio Creó Dios Los cielos Y la tierra Ahora Génesis 1-26 Ahí vemos Quien creó La tierra Y los cielos Fue nuestro Dios Dice Entonces dijo Dios Hagamos al hombre A nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza Y señoree En los peces del mar En las aves de los cielos En las bestias En toda la tierra Y en todo animal Que se arrastra sobre la tierra No y me encanta Lo que dice el 26 Hagamos al ser humano A nuestra imagen Y semejanza Que tenga Conforme a nuestra semejanza Y señoree Y señoree Dice Reina Valera Me encanta Y mira lo que dice la NB La NB dice Y que tenga dominio Quiero que digan conmigo aquí En el set Dominio 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 es una palabra Que en el original es Rada Esta palabra Rada Significa Reino Reino Entonces En esto En Génesis me encanta Brian me encanta Génesis Porque Génesis es el libro Que nos enseña La voluntad del creador Para nuestra vida ¿Cuál era la voluntad De él para nuestra vida? Yo quiero que esto Se entienda en casa Porque es muy importante Es un tema Si bien es profundo A la vez es práctico ¿Por qué es práctico? Porque yo quiero que tú Comprendas Lo que el creador Quiere para tu vida Lo que él quería para nosotros Entonces Él ama los sistemas Que están fallando Los ama No los condena Los ama Lo dice la Biblia Y ahora estamos viendo Cuál era la voluntad De él para nosotros Que domináramos ¿Cierto? Que ahora Oye Si te das cuenta Mucha gente Se siente Que algo le falta Si te das cuenta Mucha gente Está Yéndose a otros países O mucha gente Quiere lo mejor Para sus hijos ¿Quién no quiere Lo mejor para sus hijos? O uno para uno mismo A veces Fíjate lo que dice En la versión TLA TLA El 26 El 26 En la TLA dice A ver Dice Al ver Dios Tal belleza Dice Al ver Dios Tal belleza Dijo Hagamos ahora Al ser humano Tal y como somos nosotros Que dominan Los peces del mar Y a las aves del cielo Y a todos los animales De la tierra Y a todos los reptiles E insectos Buenísimo Buenísimo Entonces Algo bien importante De esto La voluntad de él Era Que nosotros Domináramos Y como dice Tal belleza Era hermoso Era maravilloso Lo que sucede ahora Es que la gente Tiene esta búsqueda Tanto por lo espiritual Por eso existen Las religiones Porque la religión Viene a traer Como Ese Ese como Refrigerio Al alma Del ser humano O eso intentan hacer Porque te lo voy a explicar Que esa no era La voluntad De Dios Ahora Me encanta Porque en Génesis También dice Pastor Cuando el creador Hizo todo Y vio Dios Que era Bueno Eso me gusta Vio Dios Que era bueno Y si te das cuenta No había Reuniones de oración No había religiones No había Corrupción No había Que se yo Iglesias No existíamos Nosotros Los pastores No había Un organismo No había No había música Pero era bueno Dice Y Dios Que era bueno Porque esa era La voluntad Del primero Esa era No crear Una religión No crear Religiones Entonces Hoy en día La gente Tiende a irse A una religión Por ese vacío Que tiene en su corazón Porque cuando tu Sientes Te sientes vacío Es porque primero Hubo algo No puede haber Un vacío Si primero no hubo algo Tuvo primero que haber algo Para que después Hay un vacío Claro Entonces Que fue ese algo Que perdimos Digan conmigo El reino El reino Ese algo Que perdimos nosotros Es lo que El creador Nos había dado En Génesis En el capítulo Uno Y dos De Génesis Yo digo Que son los capítulos Donde se expresa La perfección De la creación Porque a partir Del capítulo 3 Hasta Apocalipsis Se hace un rollo Y Se demuestra Los resultados De la desobediencia Del ser humano A partir del capítulo 3 Hasta Apocalipsis Es un desastre Por la desobediencia Del ser humano Y ahorita yo no los quiero Abrumar con Biblia Y tanto así Porque no estamos Platicando aquí Pero yo quiero Que se entienda Esto Porque es tan padre ¿No? Tan padre entenderlo Entonces su voluntad ¿Cuál era? Su voluntad era Que nosotros Domináramos Que tuviéramos El reino La perdimos Por la desobediencia Del ser humano Ahora ¿Qué pasa? Me encanta Lo que dice la Biblia Porque Dios No envió a su hijo A condenar al mundo Dice Sino que el mundo Fuese salvo por él Eso me encanta De la palabra de Dios O sea Que él no vino A condenar estos sistemas A decir Tú estás haciendo Las cosas mal Que si es así Y por eso Ya no sirve No Sino a salvarte ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús Que el Dios de la Biblia Tiene la solución Para todos los problemas sociales Que estamos viviendo Hoy en día Él tiene la solución Tenemos un problema En mi hermoso país México Yo he viajado Por toda Latinoamérica Y cuando me acuerdo Que yo estaba en Colombia Y estaba en la ciudad De Barranquilla Y fui a A un centro comercial Muy extraño Ese centro comercial Para mí Que soy mexicano Pero estaba ahí Y vi discos Cristianos En 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 Ahí En los lugares Normales Pues Y yo dije Guau Que genial Iba a otra ciudad Música cristiana Sonando de fondo Iba Este A una plaza Música cristiana Ya ves que luego En el cine ponen música Música cristiana Órale No 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 Y estaba Sorprendido Luego una vez También en Venezuela Me pasó lo mismo En Guatemala Me pasó lo mismo Y yo dije Que bonito Que aquí la cultura Es normal Escuchar música cristiana Y digo música cristiana Para que me entiendan Esa diferencia Porque realmente No existe la música Cristiana Ni la música del mundo La música es música Con mensaje O con mal mensaje Solo digo para que me puedan entender Si Pero la Es bonito ver eso Y pasa que en mi país Luego pensamos Que si hablamos de Dios Estamos hablando de un tema Religioso ¿Te ha pasado? ¿Me quieres hablar de Dios En tu escuela? No sé Y Ah ya me quieren meter A su religión Ya me quieren meter Ya cuando ya sea viejito Ya Porque mucha gente Dice así No ya cuando ya sea viejito Ya me voy a dedicar A las cosas de Dios Si exactamente Porque piensan Que es un tema Religioso Pero no Es un tema Ahora Ojo amigos No había Reuniones de oración No había predicas No existía En el 77 de la esencia No había transmisiones No había transmisiones No había flow No había flow Pero era bueno Era bueno Que padre ¿no? Pero eso era bueno O sea En otras palabras No nos necesitaban a nosotros Ni a mi con mi música Ni a nadie A los cantores ¿Me explico? Ya era bueno ¿Qué había en el huerto Del edé Que hacía que Dios dijera Que era bueno No había religión La religión vino Mucho después El cristianismo vino Mucho después Siglo 2 ¿Qué pasó ahí? Había relación Una con Dios Sí Había una amistad Con el creador Claro Ese es el reino Ese es el mensaje original Había una amistad Con Dios Con el creador Qué bonito Qué padre Qué genial Mire Usted sabe Qué es ser amigo Usted lo sabe muy bien Usted sabe Que una amistad Es ser bueno Con tu amigo Cuidar esa amistad ¿Sabemos qué es amigo? ¿Sabemos qué es ser un amigo? Un amigo Ahí está cuando Lo sabemos Para ti pastor Que es un amigo Y bueno Eso que estás hablando Rompe en este momento Con todo paradigma Y con todo pensamiento Que pudiéramos nosotros tener Porque realmente Esto es lo que nosotros Siempre buscamos Que puedan entender Las personas Que hay una relación No una religión No una creencia No un sistema de dogmas Sino una relación Que es lo que había Al principio Que estaba solamente Adán Estaba Eva Estaban todos los animalistas Estaban todos los árboles Y todos tenían comunión No nada más Era Adán y Eva No nada más Era Adán y Eva Y Dios Sino era Adán y Eva Y todo lo que le rodeaba Era una relación Y eso es lo que buscamos ahora Que puedan entender también El reino Ya La relación Con nuestro Dios Con Dios Que todos podemos acceder A esa relación Antes como que había Ciertos paradigmas Donde decían Ciertas personas Pueden acceder solamente Si haces esto Si haces lo otro Pero ahora Podemos entender Conforme a lo que está escrito En la palabra Que todos pueden entrar Confiadamente Ante el tono de gracia Buenísimo Muy cierto Pastor para ti ¿Qué es un amigo? No hombre Un amigo es una Persona que siempre está contigo Un amigo es una persona Que te escucha Una persona que Es más Yo quiero ir un poquito Más allá de los amigos Porque a veces Porque a veces queremos Tener un amigo Pero no No queremos ser Un amigo Queremos que estén con nosotros En las buenas y en las malas Que nos ayuden Que nos echen la mano Que nos escuchen Que nos aconsejen Que si se nos pasó algo Que vaya corriendo A ayudarnos Pero nosotros No hemos aprendido A ser amigos Muy buenísimo Y que bonito Entender esto Que es tan sencillo Creo ¿No? Si Dios quiere ser Nuestro amigo El nunca te está diciendo Deja esto Deja lo otro La gente es La religión es la que Nos complica la vida Dios lo que quiere No es quitarte cosas El quiere darte cosas Esa es la diferencia Del río de la religión La religión te dice Tienes que dejar de hacer esto Tienes que dejar de hacer lo otro Y Dios te dice Te quiero enseñar Hacer esto Te quiero dar conocimiento Te quiero dar reino Te quiero dar dominio Cuando uno ya recibe Al Espíritu Santo de Dios Cuando uno ya recibe Este conocimiento Ya es nuestra naturaleza Que ya no quiere hacer cosas malas Pero es algo Ya que sale de uno No es algo De que te obliga Porque He visto casos De personas Que quieren dejar el alcohol Por sí mismos Y no pueden Y luchan con eso Pero cuando dejan Que sea Jesús El que trabaje Esa amistad Es lógico Te juntas con un Perdedor Te vas a hacer un perdedor Te juntas con Jesús Porque imagínate Que bueno que estás tocando Ese punto Porque lo quiero Lo quiero cambiar ahorita Te quiero cambiar Este Lo que estás diciendo Pero quiero que les dé continuidad El hombre por sí solo No puede Aunque tenga métodos Y formas Lo que tú dijiste Es importante Que lo escuchen Todas las personas Si tú dejas Que Dios te ayude Puede haber una transformación De adentro hacia afuera Porque el hombre Lo que busca Una transformación De afuera Hacia adentro Primero se quiere ver bien Primero quiere hacer ejercicio Quiere ser el más guapo El que tenga más light Bueno Ahora yo quiero tocar esta parte Que es lo que quiero Que les dé continuidad Estamos viviendo tiempos Quizás difíciles Para muchas familias Porque hemos perdido familiares Y personas que amamos Algunas personas Han partido Y querer olvidarlo Por nuestra propia fuerza O querer pasar ese trance Por nuestra propia fuerza No vamos a poder Nos vamos a lastimar Va a haber tristeza Va a haber soledad Y por eso es que Nosotros tenemos Que dejar Que Dios sea El que nos ayude En estos momentos Dice la palabra Que Él nos dejó Un ayudador Que es el Espíritu Santo Que estás hablando Ahorita de Él Que Él viene a ser Nuestro consolador Y no hay palabra No hay consejo Así que diga Te va a tocar ahorita En tu corazón Y vas a sentir paz Solamente que tú Dejes que el Espíritu Santo Sea sobre tu vida Un consolador Y eso no es A base de De fórmulas Sino que tú Abras tu corazón Y que tú Permitas Que Dios Te ayude En medio De la tristeza O de la necesidad Que puedas estar pasando Porque realmente En familias Han muerto hijos Han muerto padres Han muerto madres Han muerto abuelitos Y entonces Necesitamos también Nosotros poder dar Un buen consejo Para todas estas familias Que están pasando Por estos momentos En estas navidades Para algunas No fue tan Tan buena O no fue tan igual Que las otras navidades Entonces Sí, fíjate Que lo que dice Es muy cierto Pastor Y a veces Queremos nosotros Tomar Estas decisiones Con base A nuestro propio Criterio Y la Biblia lo dice Que no nos basemos En nuestra propia opinión Y creo que es muy bonito Poder leer la Biblia Por eso Le invitamos a todos Amigos Ahí en casita A que si tienes Una Biblia Que la desempolve O que Con tu smartphone Con tu móvil Puedes leer la Biblia Y que dejen jugar Un poquito Xbox Call of Duty Mobile Free Fire Y eso está cool Porque yo soy gamer También Oye Disculpa que te interrumpa Pero imagínate Ahora todos Han dejado la Biblia En el Salmo 91 Y lo dejamos así Ahora imagínate El celular ahí puesto En el Salmo 91 Que las cosas cambian Está genial Me encanta eso Me encanta Porque ahora Tenemos a Ya no hay pretexto Realmente no hay pretexto Para leer la Biblia Ahí googleas Ahí el texto Y te sale rápido ¿No? Entonces Como dice Mi amigo Raúl Deja que el creador Descanse en el creador Dice en la Biblia Veniga a mí Todos los que estáis Trabajados y cargados Que yo los haré descansar Me encanta eso Y Me encanta lo que dijiste Porque a veces pensamos Y quiero hoy Que renovemos nuestra mente Pablo me encanta Lo que dice en Romanos Capítulo 12 Versículo 2 Él nos dice Que renovemos Nuestra mente Y hoy quiero Que tú renuevas tu mente Dice también Un gran congresista Que se llama Zig Ziglar Dice Eres lo que eres Y estás donde estás Por lo que has puesto En tu mente Puedes cambiar Lo que eres Y puedes cambiar Donde estás Cambiando lo que has puesto En tu mente Y yo quiero que cambies Y yo quiero que cambies Tu mentalidad A lo siguiente Si le preguntamos A la persona promedio Y no es malo Porque yo también Lo decía amigos Si a veces A lo mejor ustedes También lo dijeron El camino de Dios Es fácil o difícil Normalmente Decimos que es difícil El camino de Dios La gente Tú quieres un influencer De reino Por eso te digo ¿Ves lo que pasa Cuando eres de reino? Ese es otro tema Pero normalmente Cuando le preguntas A una persona El camino de Dios Es fácil o difícil La persona dice No pues difícil Por eso yo cuando Ya vaya a cama Y la pase bien En el par Y todo Y pues ya me meto A esto De la religión O ya cuando me vaya a morir Digo Ay Diosito perdónenme Ya me voy al cielo Ese es el plan de muchos Rápido ya vámonos Ese es el plan de muchos Pero ojo El camino de Dios No es difícil El camino de Dios Es fácil Chécate esto Sencillo ¿Tenemos problemas Fuera de Dios? ¿Sí? Sí ¿Y con Dios? ¿También? También Los mismos problemas Tenemos los mismos A ver Si tenemos los mismos problemas Sin Dios Y tenemos los mismos problemas Con Dios ¿Qué voy a decidir? ¿Tener problemas solo? ¿O tener problemas acompañados? Yo no sé tú Pero creo que sería más inteligente Tener problemas acompañados Claro Tener problemas con alguien Que te da la solución La diferencia Y una vez una persona decía Es que ustedes los cristianos También fallan Claro que somos ¿Qué piensan? Vamos a tener un cuerpo Transformado Pero eso es después Ahorita aquí Vivimos como tú En este nivel Y también nos gusta ver televisión Nos gusta la serie Nos gusta todo eso Bueno no iba a decir Bueno Bueno Entonces ¿Me explico con esto? Entonces la gente piensa Que es un camino difícil No mi hermano Es lo más hermoso Y fácil Que te puedas imaginar Por eso Jesús dijo Mi carga es fácil Él mismo lo dijo Y mi yugo ligero ¿Por qué? Porque él aligera la carga Lo que hace la religión Es lo siguiente Tú vas Y te pones encima Un peso Que tú no puedes soportar Y confundimos el texto De que carguemos nuestra cruz Junto con Cristo Lo confundimos Porque la misma Biblia dice Que la cruz es Poder de Dios Pensamos que la cruz Es problemas No, no, no Te confundas Eso es lo que te ha vendido La religión por muchos años La cruz no son problemas Porque la gente dice Es que tengo que cargar mi cruz Y sufrí como con Cristo Mi hermano Ya Cristo sufrió por ti Claro Él pagó por ti Él ya pagó por ti No tienes tú que sufrir Vas a sufrir Sí En este mundo tendrías aflicción Pero no temas Porque yo he vencido al mundo ¿Ves la diferencia? O sea De que hoy problemas va a haber Pero ahora vas a tener La herramienta ¿Y cuáles son estas herramientas? Toma tu cruz Y sígueme Dice la palabra La cruz significa Poder de Dios Dice la Biblia La cruz es locura La palabra de la cruz Es locura A los que se pierden Pero a los que creen Es poder de Dios ¿Te imaginas eso? Qué padre En otras palabras Toma tu cruz O sea Toma el poder de Dios Toma el poder que Él te ha dado Para poder lograr pasar Cualquier dificultad Que esté sucediendo en tu vida Si estás enfermo Toma tu cruz Y síguelo Si estás deprimido Toma tu cruz Y síguelo Si te sientes desahuciado Toma tu cruz Y síguelo La cruz no son problemas La cruz es poder Que Él te da Para que tú puedas levantarte Puedas restaurar Ese matrimonio Puedas restaurar Esa dificultad económica Puedas restaurar Lo que tú quieras En tu vida Jesús no es religión Jesús es vida Jesús es reino Y Jesús viene a transformar Y Jesús viene a transformar Nuestra mentalidad Pues yo quiero que Renovas que mente conmigo El camino de Dios No es difícil Es súper fácil El reino cambió mi vida Transformó mi vida Yo era una persona vacía Yo llegué a ser ateo Incluso amigo Yo llegué a ser ateo Y si no fuera por el reino Yo no sería una persona feliz No sería una persona completa Porque a veces confundimos Alegría con felicidad Hay cosas en la vida Que son pasajeras Hay cosas que No te voy a negar Te van a dar alegría El alcohol da alegría Las drogas dan alegría Pero la felicidad Que Jesús te ofrece No es una alegría momentánea Una alegría pasajera Porque vas a una fiesta Te desvelas 4 o 5 de la mañana Terminas súper mal La cruda Pero lo que Jesús te ofrece No es una alegría de un momento Lo que Jesús te ofrece Es una felicidad permanente No una felicidad Que depende de las emociones Porque amigos Hoy que el mundo Está así de terrible Es porque Nos basamos en nuestras emociones Nos basamos en lo que ven Nuestros ojos Fíjate lo que dice Segunda carta De los Corintios Capítulo 5 Versículo 7 En el mundo Que no es el reino Nos basamos con 5 sentidos ¿Cuáles son esos 5 sentidos? El tacto La visión El olor ¿Cuál sería el olfato? El olfato no Sí Olfato Vista 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 Tacto Tacto Visión no Sí Vista ya lo dije Vista Bueno los 5 sentidos 5 sentidos No 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 metemos ahí Esos son los 5 sentidos Por lo cual nosotros Nos basamos en nuestra vida Pero el reino te da otro sentido Un solo sentido se vive en el reino Uno Escúchame Porque por fe andamos No por vista Wow Mira lo que dice RTB Pues vivimos por lo que creemos Y no por lo que vemos Wow Un solo sentido Un solo sentido ¿Cuál es este sentido? La fe Si tú estás pasando por situaciones No permitas que tus emociones Naturales Naturales Te quiten la fe Te podrán quitar el coche La casa Podrás perder tu matrimonio Pero que no te quiten tu fe O el reino trae esa fe a nuestra vida Para operar en el reino Este reino tan bonito Que les platicaba al principio De que esa era la voluntad de Dios Esa comunión con Dios Es creer La fe La fe en el creador La fe en el eterno Si tú no pierdes esa fe en el eterno Todas las cosas Que parecen malas Te van a ayudar para bien Romanos capítulo 8 Versículo 28 dice A los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan para bien De eso me gustaría Ahondar un poquito Este ángel Porque nosotros O el sistema del mundo Está basado siempre En las emociones En lo que ven tus ojos En lo que escuchan tus oídos En todo lo que perciben Los cinco sentidos Por eso yo siempre Les pongo un ejemplo Acerca de esto Cuando una persona Compra un billete de lotería Checa en el periódico Y sale el ganador Con el premio gordo Él se empieza A llenar de emoción De alegría Y felicidad Y que nadie Se la va a robar Y va corriendo A cambiar ese billete Y de repente le hablan ¿Sabes qué? Acaban de atropellar A tu hija Y acaba de morir Y entonces Cambia Cambia todo el sentido Cambia desde la alegría A la tristeza Ahora nosotros Los que tenemos La influencia de Dios La influencia del reino Sabemos Como decía Ahorita Ángel Que Nuestro sistema Ya no depende De lo que vemos De lo que oímos Sino Que es por fe De todas las cosas Que están escritas En el manual de vida Tenemos un manual de vida Que se llama Biblia En el cual nosotros Nos regimos Y ese manual Nos enseña Que como bien decía Ahorita Ángel En Romanos 8 Que todas las cosas A los que aman a Dios Y que ese es un principio básico Si tú no amas a Dios Entonces esto no es para ti Pero dice Que a los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan A bien Entonces nosotros Los que estamos regidos Por ese sistema de vida Por ese sistema de fe En nuestras vidas Todas las cosas Que nos lleguen a pasar Nos debe de producir Un bien Aunque a un principio Tengamos que llorar Aunque al principio Quizás nos produzca Quizás tristeza Porque aquí no se pone triste De la pérdida de alguien O sea seríamos inhumanos Al no sentir algo Acerca de esto Pero El tener la tristeza Pero también tener esa paz Que solamente Dios da Como decía Hace rato Ángel Tendremos aflicción En el mundo Pero confían en mí Porque yo he vencido Y en la versión TLA Dice Que él ha vencido A los poderes De este mundo Los poderes que hablábamos Al principio De todo lo que rige A nuestro alrededor Entonces nosotros Tenemos que tener Paz En medio De cualquier circunstancia Y eso solamente lo da Por medio de la fe Por medio de Cristo Jesús Buenísimo Muy bien Estaba con todo No, si, si De hecho es cierto Porque a veces nos Por ejemplo Ahorita este año A ver como estuvo De todo lo que ha pasado A lo largo de este año Que de hecho en el siguiente programa Vamos a platicar sobre Todo lo que ha pasado Pero ha sido una desencadenación De noticias Tras noticias Y das de cuenta Que han sido tanto noticias Que pues han sido más malas Que buenas Sí, sí Pero han estado influyendo Mucho en las personas En que Ay, es que el mundo Se va a terminar Que el mundo está mal No hay dinero No hay todo esto Y a veces Como nos Se dejan guiar Por los sentidos Se dejan guiar Por sus emociones Por todo esto Pues a veces Vemos gente triste Con depresión Y así Cuando pues es mejor O más bien nosotros Que somos cristianos Nos basamos en la fe No en lo que vemos Sino en lo que creemos Que va a pasar En lo que creemos Para nosotros No, y fíjate Algo que sucede Las personas Mi amigo Raúl Que se basan En sus emociones Terminan en el fracaso Salomón decía El hombre de doble ánimo Es inconstante En sus caminos Y fíjate Por eso te decía No te puedes basar En tus emociones Porque un día No tienes dinero Te vas a sentir triste Lo dejó la chava O te dejó la novia Ajá O reprobaste El examen de mate Híjole Te quedaste un año No A la mecha Ese se fue más intenso No, pero sí es cierto Sí, sí, sí Entonces No te puedes basar En estas emociones Yo tengo una frase Que me gusta mucho Haz lo que debes No lo que quieres Claro ¿Cuántos suicidios No han Pasado Ahora Por eso Por el mal manejo De las emociones Por eso es importante Para nosotros Que ustedes logren Entender Aprender a manejar Sus emociones Pero eso no lo van A poder manejar Ustedes solos Ustedes necesitan Acercarse Necesitan buscar ayuda Este Claro El manejo De las malas decisiones En las emociones Es fatal Mucha gente Está muerto Se ha suicidado En los últimos meses Ahorita ya Las noticias Como que se calmaron Pero hubo un tiempo Donde jóvenes Niñas de 12 años Este Se ahorcaban Esperaban Que su papá Se saliera En Acayucan Jaltipan Aquí nada más En Minatitrán También Una muchachita Se quitó la vida Y muchas cosas así Por eso es que necesitamos Urgentemente En estos tiempos Aprender a manejar Nuestras emociones Hacer lo que debemos No lo que queremos Esa frase Grábatela Es muy importante El apóstol Pablo Lo decía Si el apóstol Pablo Decía Lo que quiero hacer No lo hago Hago lo que no quiero hacer Y por qué hablaba de esto Cuando uno Se levanta a las 5 de la mañana Uno que quiere Quedarse dormido No quiere ir a trabajar Pero debe ir a trabajar No es que este sea Te regalo esta frase Que sea un principio En tu vida El hacer lo que debes de hacer No hacer lo que quieres hacer Porque si te basas siempre En lo que quieres hacer Vas a querer Ese día que tú estás casado Y ese día que te aparezca Esta dama Y que te quiera seducir Tú vas a ceder ¿Me explico? Porque a lo mejor Es lo que tú quieres Pero no es lo que debes Claro A lo mejor Tú no quieres darle A tus hijos Ese tiempo Te sientes cansado Que llegaste de trabajar Y tú lo que quieres Es acostarte Pero es lo que debes de hacer Entonces imagínate Que todos empezáramos A hacer lo que debemos Ser responsables De cada decisión Que tomamos en nuestra vida Y no basarnos En nuestras emociones En nuestra prudencia En nuestro propio criterio O sea Porque nosotros Sentimos que lo sabemos todo Un ser humano Que ya piensa Que lo sabe todo Ahí ya se quedó Ahí llegó Hasta ahí llegaste Porque el ser humano Es como una esponja Está en constante Crecimiento De absorber Diferentes informaciones Absorber experiencias Absorber cosas de la vida Entonces Uno tiene que saber Que siempre estamos aprendiendo Tener ese corazón De que siempre estamos aprendiendo Y es Perdón que te interrumpa Es triste Este Ángel El poder Reconocer hoy Que cada ser humano Se niega a veces A aprender Y que cada familia En vez de ser Es una familia Es como un mini reino Donde hay un rey Que gobierna Ante todos Y todos Le tienen que servir Es terrible Saber eso Que dentro Dentro de una casa Aquí el que manda Soy yo El que ordeno Soy yo El que tiene Última palabra Soy yo Si pudiéramos Abrirnos Si pudiéramos Ser como decías ahorita Llegar a la casa Y saber que en ese momento Dejo de ser el obrero Dejo de ser el licenciado Dejo de ser el empresario Y en ese momento Si soy esposo En ese momento Me convierto en esposo Si tengo hijos Me convierto en padre De familia No importa Lo cansado que yo vengo Pero en ese momento Mis hijos me están esperando Que hermoso sería Que hubiera todo ese cambio En las familias Me encanta lo que dices Porque también Esa ya la parte ahora De la familia Porque hay tantos temas Maravillosos Y tantos temas Que tocar Y ya en otra ocasión También a lo mejor Los podamos abarcar Ajá, si es cierto Los saludos Hay saludos Saludos a Griselda Saludos Saludos A la maestra Griselda La profe Saludos a Jacqueline Saludos Jackie Saludos a Rubén Deje Saludos príncipe Dios te bendiga Profeta de Dios Y saludos al pastor Miguel Ángel Samudio Ramos Saludos pastor Saludos también El tabernáculo El tabernáculo De Jesucristo El coaxa En la colonia Fertimex Ahí, cállate Ok No, este El pastor Samudio Ahorita él está estudiando Un poco de De la Torah Y está Está tremendo Me encanta Sí, sí Está Me encanta Yo estudié un poquito De judaísmo Me encanta ver la parte Del judaísmo Me fascina Estudié un poquito A los sefardí Estudié un poquito Ahí De los caraítas Estos judíos Que solamente Aceptan la Torah Como nosotros Escrita Porque hay otra Torah Que es la Torah oral Y pues un tema También muy bonito Muy extenso Las raíces hebreas Hay gente que no cree Que haya raíces hebreas De cristianismo Hay gente que sí cree Que hay raíces hebreas De cristianismo Así que Amigos Pastor Samudio Pues aquí tenemos Otro compañero Que pueden hacer Un buen flow Me encanta Y ya para ir cerrando Ese tema Porque bueno No podemos cerrarlo Completamente Porque es extenso Pero ya para ir Cerrando lo que viene Haciendo este programa ¿Quién nos puede decir? Mateo capítulo 9 Versículo 29 Mira lo que pasa Entonces él les tocó Los ojos y dijo Debido a su fe Así será Debido a su fe Si tú vives En el reino de Dios Cualquier cosa Que te ocurra Para que tú propuestas Cosas Tienen que ser A través de la fe No hay otra fórmula No hay otra manera Por eso yo te invito A que pases De este mundo De la religión O este mundo Que el ser humano Ha tratado De conceptualizar Que es el mundo De la religión Y que es como Una herramienta Fallida Del sistema Para tratar De llenar El vacío Del ser humano Y que te traslades Ahora al reino Porque yo no te puedo decir Porque sería Incorrecto De mi parte Decirte Pues hay una religión Que tú quieras No, no, no No te puedo decir eso En ninguna Lo que Dios quiere Es una amistad Ahora Si tú tienes Una religión Ok Está bien Pero lo que realmente Quiere Dios Es una amistad Si tú tienes una religión Ok Tienes tu religión Pero empieza Una amistad con Dios Empieza esa amistad con Dios Eso es lo más bonito Que te pueda pasar Y tú solo te vas a dar cuenta Lo que Dios empieza a hacer En tu vida Y va a ser tan maravilloso Y que vayas Y que te traslades Que no son reglas No son oraciones O no sé cómo le digas tú O rezos O ayunos O lo que tú quieras Lo que te va a acercar a Dios Lo que te va a acercar a Él Es una estrecha Amistad Y con Él Platicar Conocerle Buscarle Y qué mejor manera Que ¿No tienes mi Biblia por ahí? Mi Biblia Aquí está Ahí yo no la vi Y qué mejor manera Que aprendiendo de Él Qué mejor manera De hacer una amistad Que conociendo a tu amigo ¿No? Qué mejor forma De conocer a tu amigo Que con esto Por eso Es tan bonito esto El Señor dice En el Salmo 139.13 Al parecer Si no me equivoco 129.13 Me corrían por ahí Porque tú formaste Mis entrañas Tú me hiciste En el vientre de mi madre Desde ahí El Creador te formó En el vientre de tu mami Para cosas grandes Romanos 11.29 Dice Porque irrevocables Son los dones Y el llamamiento de Dios Él te ha dado dones Te ha dado talentos Te ha dado propósitos Y te ha dado un llamado especial Para que tú puedas hacer Cosas maravillosas En tu vida Clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes y ocultas Que tú no conoces Que en el Emeas 33.3 Cuando tú clamas Y tienes fe Él te empieza a mostrar Cosas grandes Cosas maravillosas Que tú no conoces De Jehová es la tierra Y su plenitud El mundo Y los que en él habitan En el mundo En donde tú habitas Él Trae la plenitud a tu vida Trae la paz a tu vida Él está en control A veces decimos No lo tienen Los mazones en control O esto es rollo De las conspiraciones Y no hay quien Tiene control Y que esto Tú puedes creer Lo que tú quieras Y está bien Yo no digo que eso sea mentira Ni que sea verdad Yo no dije nada Lo único que te digo Lo único que te digo Es que siempre Que está en control Es Dios De él Es su plenitud El mundo Y los que en él habitan Y que dice Nuestro famoso salmo 23 Que él es nuestro pastor Y nada nos faltará Nada te faltará con él Él siempre va a estar contigo Él siempre va a estar Para apoyarte Él siempre va a estar Para levantarte Él siempre va a estar Para abrazarte Jesús Jesús está Tocando a tu puerta A la puerta de tu corazón Y te llama Y te dice Oye Yo quiero entrar contigo Y cenar contigo Quiero una amistad Quiero una amistad Que mejor forma Que dejándolo cenar con nosotros Claro No pues es cierto Que hay que tener una amistad Y bueno pues A toda la gente Que nos esté viendo Pues ya como escuchaba Nuestro amigo Ángel El 77 Pues busquemos una amistad Con nuestro Dios Ya sea la religión Que tú estés manejando Porque como dices Muchas veces Le hablamos de Jesús A alguien Y ahí dice Ah ya viene la religión Vamos a hablar de la religión Y no mejor no hables de eso Pero es independientemente De eso Claro Simplemente hay que tener Una relación Una amistad Y una comunión Con Dios Y bueno pues ya Para terminar este programa Que estuvo poderoso Si nos dicen Vamos a dar Los Las redes sociales Ajá Vamos a dar Sus redes sociales Tiren las redes Mi gente Pueden ver Encontrar en Facebook Como For Grace Ahí en Facebook Esa es la página Del campus For Grace Ahí va a encontrar Mi amigo Líder Sabino Que aquí está conmigo Varios en vivo También Tenemos un programa Todos los domingos A las 5 y media De la tarde For Grace Me pueden encontrar En todos lados Como Ángel 77 La Esencia En YouTube En Spotify Puedes escuchar nuestra música Ángel 77 La Esencia En Twitter También nos pueden encontrar Como Arroba Ángel 77 Oficial Instagram Te puedes encontrar Como Ángel 77 La Esencia Así que Estamos por ahí Por ahí Ya sabes Evangelismo Mundial Está en la calle Busca ese disco Por ahí Pues tan chido Estuvo chido El programa de hoy Nos alegra Que nos hayas podido Acompañar hoy Y pues Bueno Gente Gracias por la invitación Gracias por la invitación Por cierto Gracias Tira tu red También Tira tu red Chavos Chavos Que quieran Consejir a chavos Acá están Ahí para alguna plática Ahí lo que ustedes quieran Pues pueden buscarme En Facebook Como Brian Israel Influencer Ahí en Instagram Como Brian Cruz PH Y Pues me doy mi Whatsapp También Por seguir Se les da la gana También 922 206304 Y con eso nos despedimos Y les esperamos Número de cuenta Para que te depositen Para Para mes Para mes 52 Vamos a terminar Para el coach Vamos a terminar Este 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 programa Orando Que te parece Vamos a dar la oportunidad A Ángel Para que ore Y la oportunidad Para aquellos Que nos van a estar Viendo Si necesitan oración Ahorita va a estar orando Nuestro amigo Ángel Por cada uno de ustedes Y Terminamos esto Esta casi penúltima Penúltimo programa Del año Nuestro último programa Es el jueves No se lo pierdan Va a estar hermoso Va a ser el anuario De Por así De la nación Y del mundo La noticia Todo lo que pasó Como bien decía Ángel Los sistemas colapsaron Y empezaron a nacer nuevos Entonces vamos a estar hablando Cerca de todo eso Y pues bueno Vamos a orar Sin más Vamos a orar A toda la gente en casita Vamos a orar Acompáñenme Ahí en casa Vamos a tirar Flow Y tirar reino Vamos a orar Claudio del universo Gracias eterno Por la oportunidad Que nos das De poder estar juntos Acá Gracias por este espacio Gracias a la gente De Telemina Que abrieron esta oportunidad Para poder Llevar un mensaje De esperanza A la gente Que el amor Que el amor del universo Que todas las personas Que pudieron ver esto Puedan recibir Puedan ser receptores De todo lo que hoy se compartió Que tu reino Dios Se establezca en la ciudad De Mietitlán Veracruz Que tu reino Venga a esta ciudad Y se establezca Que Mietitlán Sea una ciudad Conocida por lo que hace Y no por lo que pierde Que Mietitlán Sea una ciudad Conocida por su avance Por su crecimiento Por su honestidad Por su integridad Y no por la delincuencia Hoy declaramos En el nombre de Jesús Y no porque nosotros Seamos salvos Sino porque Él es alguien Declaramos en el nombre De Jesús Que Mietitlán Va a ser transformada Por el poder Del Espíritu Santo Por el poder Del Evangelio Del reino Tu reino Viene a esta ciudad Bendecimos a toda la gente Hermosa Maravillosa Que hoy se conectó A toda la gente Que comparte esto Que venga una bendición Sobre tu vida A toda la gente Que apoya este programa Bendecimos también Al Pastor Raúl A Brian A este programa Que los invitados Que sigan viniendo Sigan edificando Que la gente Que a través de este programa Puedan conocer más El reino Puedan conocer más Todo lo que El creador tiene Para su vida Bendecimos la vida De este programa Bendecimos a la gente Que nos está viendo Y bendecimos a la ciudad De Mietitlán Veracruz En el nombre De Jesús Amen Yeah Yeah Nos vemos el jueves El jueves A las 4 de la tarde El puro flow Vamos a estar aquí En nuestra última reunión Nuestro último directo Del año Nos vemos No se los pierdan bro Se los pierdan Yeah